Plantago. ¿Cuándo y cómo tomarlo? Tu farmacéutico informa. El plantago o plantagobata es una planta que crece originalmente en la India e Irán. Conocidas comúnmente como yantenes, ha sido usada tradicionalmente como ayuda en el tratamiento del estreñimiento. De acuerdo con la farmacopea europea, los componentes medicinales del plantago se encuentran en las semillas de la planta, de las cuales se obtiene un tipo de fibra denominada psyllium. Se trata de un tipo de fibra natural que es capaz de pasar por el intestino sin descomponerse ni absorberse por completo. De ahí su efecto beneficioso para la regulación del tránsito intestinal. La fibra que se obtiene del plantago, debido a su alto contenido en celulosa y mucílagos, presenta una enorme capacidad de absorber líquidos, de hasta 40 veces su peso en agua. En cuanto al uso terapéutico del plantago, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA en sus siglas en inglés, contempla entre sus indicaciones de uso bien establecido las siguientes. Para el tratamiento del estreñimiento habitual y en situaciones en la que sea recomendable una defecación con heces blandas, por ejemplo en caso de fisuras anales o hemorroides o tras una cirugía anorrectal. Para pacientes en los que sea recomendable un mayor aporte de fibra, como en las fases de estreñimiento del síndrome del intestino irritable, y como coadyuvante de la dieta en el tratamiento de la hipercolesterolemia. En cuanto a la forma de tomarlo o posología, la Agencia Europea del Medicamento establece varias dosis en función tanto de la indicación de uso como de la edad del paciente. Cabe destacar que el efecto laxante aparece al cabo de 12-24 horas, aunque puede tardar dos o tres días en alcanzar su efecto óptimo. En cuanto a las precauciones con esta planta, es importante subrayar que su uso está contraindicado en pacientes diabéticos con dificultades de ajuste de la dosis de insulina. Y como norma general, se recomienda administrar los preparados de plantago al menos media hora antes o una hora después de la toma de cualquier medicamento. Y al igual que sucede con cualquier complemento alimenticio o planta medicinal que estemos tomando, es importante pedir consejo al profesional sanitario para un correcto uso y evitar posibles efectos adversos o interacciones con otros medicamentos. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.